Este proyecto que queremos llevar a cabo se trata de revitalizar el espacio a través de una exposición viva, sostenible y sobre todo abierta a toda la ciudadanía mezclando distintos tipos de plantas con materiales reciclados. Esta exposición se hará en la calle Avenida del Mediterráneo número 12 en estos jardines que podemos ver aquí y la crearán las personas participantes en las actividades y los cursos de la programación Luis Arteratú y las personas residentes en el Centro Municipal de Acogida Social. Queremos incentivar el acercamiento, la participación y el conocimiento de la ciudadanía de este espacio en la que será prioritaria la sostenibilidad ecológica y la promoción del cuidado de nuestro entorno. En definitiva, el olor, el color y los materiales sostenibles y reciclados son una gran estrategia para crear un tramo de adelantido verde para todas las ciudadanas. Esperamos vuestra votación para que este proyecto pueda seguir adelante. Muchas gracias.